Estoy viendo acá una obra de Grau, donde tenemos la obra con sus líneas, todo el logro, como ven, el detalle de una herramienta, que son los plumines, que están acá abajo. Entonces lo que te muestra es la herramienta y la obra, el resultado de la obra, desplegado, ¿no es cierto? Gracias.